Hace más de 10 años que vengo denunciando la guerra de la triple infamia y no soy paraguayo, donde claramente lo que aludo es a un accionar político y durante todo ese tiempo que estuve denunciando ese accionar político no gobernaba Macri la nación. Entonces, si vamos a hablar de traidores y de traiciones, hablemos de los infames del coacuerdo multipartidario. Si vamos a hablar de Caines y Abeles, de escorpiones, hablemos de los infames del coacuerdo multipartidario, que son los que instalaron la pobreza, son los que instalaron la derecha y la instalaron no en un solo país, sino a nivel continental, ¿no? Es más, la instalaron en más de un continente. Como pronostiqué que harían sus acciones en mi contra y como realmente ha ocurrido. Cosa que Sorora no dice nunca. No sé. Sorora, Sorora, Sorora. Sorora no chamulles más. Hacete cargo. No sé. No. No.